Los tres reporteros españoles que estuvieron 10 meses secuestrados en Siria volvieron a casa el domingo. José Manuel López, Antonio Pampliega y Ángel Sastre habían sido capturados por hombres armados el 13 de julio de 2015. Circulaban en una furgoneta en el barrio de Madi de Alepo, en el norte de Siria, escenario de combates constantes desde el inicio de la guerra. Fuentes gubernamentales señalaron el domingo que estuvieron retenidos por el frente al Nusra, rama siria de Al-Qaeda. El sábado el gobierno español y la Federación Española de Prensa anunciaron su liberación, agradeciendo la colaboración de Turquía y Catar en la fase final del proceso. Se desconoce si se pagó algún tipo de rescate. Siria es uno de los países más peligrosos para los periodistas, según Reporteros Sin Fronteras, que ha contabilizado desde el inicio del conflicto en 2011 el asesinato de al menos 139 periodistas y 47 blogueros y ciberactivistas. Gracias. 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 Gracias.